Ahora yo quiero que en este momento pueden sentarse Yo quiero orar por esa persona que llegaron de lejos Los que llegaron de más lejos, cuáles fueron, de Chicago, cierto Ustedes vinieron buscando oración, cierto Vamos a orar por esa familia, amén Yo quiero que en este momento familia, aleluya Ustedes pasen al altar, vamos a orar por ustedes Vamos a orar, vamos Suban aquí, vamos a hacer una oración eficaz Dice que la oración del justo puede mucho Y yo sé que Dios puede hacer milagro, amén, cierto Ustedes lo creen, póngase aquí hijo, aleluya Aleluya, yo quiero que ustedes me digan Que ustedes quieren que Jesús hagan por ustedes Ya que llegaron de tan lejos, amén Bueno yo quiero que ore por un sobrino que tiene autismo Que tiene crisis de coraje y desesperación Porque mi sobrino vive en México Y nos traigo una fotografía a usted Aleluya Rey, gloria a Dios, tiene autismo Amén, pero se ve en el mar ahí Amén Vamos a orar, algo más después de esto ¿Alguna otra oración? Amén, amén, amén Vamos a orar, como Él se llama Yo si mal Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Aquí te pido Dios amado Que tú puedas Dios mío romper todo autismo Que te lleve Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret Todo el táculo que esté enfrentando este joven en el nombre de Jesús Gracias Padre porque tú lo hiciste en el nombre de Jesús Y enviamos ángeles libertando su mente en el nombre de Jesucristo Diga conmigo yo lo creo, lo declaro y lo recibo en el nombre de Jesús Amén Y amén Toda gloria de Cristo Aleluya Rey, está hecho Y usted hija que quiere que Jesús haga Aleluya Rey Y usted hijo que quiere que Jesús haga Bueno pues Pues mi trabajo es este En una mueblería Y hace unos Como más o menos unos dos meses Tuvo un problema en la espalda Y este Pues he ido a lo práctico Y gracias a Dios pues ha obrado Pero quisiera ser sano completamente Para la gloria y honra de Dios Y también pues este Mi mamá tiene un Problema en su pie Y quisiera que también esta petición fuera Ella está en México ¿Cómo ya se llama? Leticia Vamos a orar por ti, amén Padre en el nombre de Jesús Declaramos Dios mío Y profetizamos milagros para Él Declaramos que tú sanas Sus columnas Y que en el nombre de Jesús Todo el táculo que estaba ahí Se va hoy en el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Porque hiciste la obra Es en el nombre de Jesús Amén Y amén Levanta tu mano Menciona el nombre de tu madre Declaramos sanidad Sobre Leticia Y declaramos que el manto Y la nube de Dios Le llena ahora A ella donde está Y que ella es sanada En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Porque hiciste la obra Es en el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Padre Gracias Padre Ahora hija ¿Qué usted quiere que Jesús haga? Quiero que ore por mí Porque tengo una bola muy grande En este pecho Sí ¿Qué dice el médico? Me dice que necesito una biopsia Para poder operarme Él es Y usted sabe eso Amén Y ustedes llegaron de Chicago Ya tenemos mucho Como unos cuatro meses Siguiendo Wow Coloque sus manos Aleluya Gracias Espíritu Santo Padre sé que tú estás sanando ahora Y tú comienzas a quemar Todo lo que hay en el nombre De Jesús de Nazaret Declaramos que eso desaparece En el nombre de Cristo De que tú sanes En el nombre de Cristo Gracias Padre Porque tú haces el milagro Llévate todo el táculo Padre amado Y hoy declaramos sanidad Y que este viaje De tan lejos No es en vano Rey Porque tú tomas la gloria El dominio Y el control Y todo lo negativo Que ha detectado el médico Se convierte Padre En algo positivo Para glorificar tu nombre Es en el nombre De Jesús de Nazaret Amén Mira yo siento un fuego Mira yo siento un fuego ahí Yo siento un fuego fuerte 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 En esa parte Gracias Espíritu Santo Porque tú estás quemando Todo el táculo En el nombre de Jesús Que había en este cuerpo Amén Y amén Le bendigo poderosamente Y declaro que el manto De Dios va con ustedes Y que ese viaje Será un viaje saludable En el nombre de Jesús De Nazaret Primera vez que vienen aquí A Nueva York Amén O su segunda vez a usted Pero a ellos por primera vez Amén Guau 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 Que bendición Amén Así que lo bendigo poderosamente Y dice la Biblia Para el que cree Todo es Entonces si lo creen Ya está hecho Es en el nombre de Jesús Le bendigo poderosamente Alguien más aquí Amén Ustedes Venga Amén Que tiene el joven No, no Si me habla inglés Aleluya Aquí nos vamos a enredar Hace 15 años Tuve un accidente Y No caminaba No hablaba Y el Señor me lo paró De la cama Pero yo sé que falta Algo más Todo bien Pero él habla así No, si él habla Gracias al Señor La honra y la gloria de Dios Y necesita de traductor Amén Ok Tú entiendes el español Ok Entonces tú quieres Que Dios haga que por él Que termine su obra Que yo sé que él lo va a hacer Amén Tú tienes fe Tú crees que Dios puede sanarte Amén Aleluya Cierra tus ojos ¿Cómo es el nombre de él? Que lo ¿Y por qué tú lloras? Porque hemos pasado Por muchas cosas Por su situación Wow Con depresión Y está bajo medicamento Pero veo que Él tiene mucho amor Por ti Y por la cual Tú te preocupas Mucho por él ¿Cierto? Amén Mira la oración De una madre Tiene poder Y hoy vamos a arrebatar Ese milagro Con tu fe ¿De dónde vienen Ustedes? De Bronx De Bronx Amén Levanta tu mano Cierra tus ojos Tócalo a él En el nombre de Jesús Padre te pido Que en el poderoso Nombre de Jesucristo De Nazaret Ahora Tú comienzas Una obra En la vida de él Sé que tú Lo estás sanando Ahora En el nombre de Jesús Y toda molestia Que él sienta Para poder hablar Padre amado Se van en el nombre De Jesús Diga conmigo Padre En el nombre de Jesús Declaro Mi hijo sanado Yo lo creo Lo profetizo Y lo declaro sano En el nombre de Jesús Este hijo Será para ti Todo el táculo Y enfermedad Se va de este cuerpo Yo do el orden Que di a luz A él Gracias Padre En el nombre de Jesús Está hecho Yo lo creo Y lo profetizo Amén Y amén Aleluya Rey Te bendigo hijo Poderosamente En el nombre de Jesús Amén Mira te voy a decir Esta palabra Tradúcele O tú entiendes Amén Tú estás más claro Estás hablando ahora Cuidado con eso ¿Cómo? Ahora sí Alaba a Dios Mira esto Cuando la depresión Quiera visitarte Tú vas a decir Esto en tu mente Me cubro con la sangre De Cristo Oh ahora necesita ella Oh amén Cuando la depresión La tristeza Quiera venir a tu vida Tú vas a hacer Esta oración En inglés Dísela No no Ella Me cubro con la sangre De Cristo Amén Amén Tiene que decirlo Cada vez que la Sí Tiene que repetirlo Cada vez que la depresión Quiera venir Quiera venir Y la tristeza Apoderarse de tu mente Amén Así que te bendigo En el nombre de Jesús Y te veo restaurado En el nombre de Cristo Amén Te bendigo En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Hijo Amén Alguien más aquí Aleluya Gloria a Dios Las oraciones Déjeme decirle Que son bendición Para nuestra vida Y así como yo oro Por ustedes Quiero que ustedes Me lleven en oración A mí Las oraciones Son bendiciones Hijo Que tú quieres Que Jesús haga Yo quiero una oración Por mi hermano Que viene para acá Ha intentado cruzar En tres veces Para acá Y hasta la tercera vez Que viene Una pregunta ¿De dónde tú vienes? De Conérico De Conérico Amén Y tú quieres que Dios proteja Y que pueda llegar Amén A como estamos A 14 de mayo Mira Hay dos cosas Tú estás cerca Conérico Estás cerca Aquí Amén Lejos están ellos Que están en Chicago Yo voy a hacer Una oración Amén El cielo La va a escuchar Y va a contestar Las oraciones Que yo voy a hacer Por él ¿Cómo él se llama? José David López Rivera José David López Rivera Yo quiero que Cuando él llegue Tú me lo traigas Aquí Amén Porque hay una tarea Para él Amén Porque Dios Da oportunidades Ahora bien Cierra tus ojos Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Declaro y profetizo Que los cielos Escuchen esta oración Te pido Dios Que tú cubra Dios del cielo A su hermano Que nadie pueda Tomarlo ni ver Padre amado Y pueda llegar Te veo buscándolo Hijo Escúchame bien Escúchame tú Es serio Te veo buscándolo Te veo buscándolo A él En un vehículo Un carro Puedo ver un carro Y te veo buscándolo A él Amén Contándole la victoria Que tú ha obtenido aquí Y enseñándole a moverse Muchas cosas Y conociendo Lo veo a tu hermano Aquí Es en el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Por la oración Que ya tú me revelaste Así que toma fecha De este día Y que tu hermano Escúchame bien Tu hermano será testigo De esta poderosa oración Y lo quiero ver aquí Amén En el nombre de Jesús Amén Así que Dios te bendigo Y bendigo tu vida Amén En el nombre de Jesús Así oramos por una familia Y el banco entero Se llena De tanto que son ellos Nada más piden oración Para eso Amén ¿Alguien más aquí? ¿Alguien más? ¿Ustedes vengan? Aleluya Rey Aleluya Rey ¿Qué quieren que Jesús De la espalda Hasta abajo El pie? Porque me aprieta El nervio siático Y no aguanto Y no aguanto ¿Y qué dice el médico De esto? Bueno Básicamente Este Me están tratando Con terapias He visto Diferentes doctores Uno quiere que me opere Otro doctor Dice que Que no Que espere Que él Con la terapia Dice que me puedo mejorar Este oído Por algún No sé Qué pasa Que a veces Se me tapa Tanto Que casi No escucho No sé Tengo problemas Ok Vamos a orar Por ti Amén Yo quiero que tú Toca mi mano Ok Pon tus manos En tu espalda Donde esté el problema Ok Donde esté el problema En el disco Amén El oído Que es lo que tiene Que se me tapa Y a veces No escucho Ok Vamos a orar Cierra tus ojos Pide el Padre Que te sane Gracias Espíritu Santo En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Que este oído Más Dios mío Ya no será afectado Porque hoy Tú lo sana En el nombre De Jesucristo De Nazaret Gracias Padre Porque tú hiciste La obra Gracias Padre Porque tú lo sanaste En el nombre De Jesús Y declaramos Dios mío Que tú sana Esto disco Que tú sana Padre Esa hernia La desaparece En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Porque tú estás sanando Gracias Padre Porque tú estás quemando Toda hernia Donde quiera Que se encuentre Padre Declaramos De que no vendrá Operación Para él Sino que ya Tú lo estás sanando Rey Toda gloria Es tuya Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Dí conmigo Lo creo Lo recibo Lo declaro En el nombre De Jesús Gracias Cristo Porque hiciste Milagro Amén Y amén Toda gloria Es tuya Rey Y usted Guerrera Que quiere Que Jesús Haga por ti Yo soy su mamá Él llegó De Atlanta Anoche Para venir Aquí Estoy acompañando ¿Tú hubiese venido Ya? No ¿No nunca? No A veces Tengo unos dolores Acá En el intestino No he ido Al médico Todavía Pero Ya que estoy Aquí Pues vamos Vamos a orar Por esos intestinos Coloca Tus manos Gracias Espíritu Santo Declaramos De que todo Intestino Es sanado Y que cuando Vaya al médico Padre amado No habrá nada Que buscar Porque tú Hoy la sana En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Tu sana Quema En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Está hecho Padre En el nombre De Cristo Amén Toda gloria Es tuya Padre En el nombre De Jesús Amén Aleluya Le bendigo Poderosamente En el nombre De Jesús Amén Alguien más Aquí Vamos Venga Aleluya Gloria a Dios Gloria a ti Señor Jesús Cristo sana Cristo restaura Ustedes vienen Del bron Cierto Amén Gloria a Dios Y que quiere Que Jesús haga Que ahora Por nosotros Como Familia Y que Aleluya Rey Mi condición Para poder ser Mamá Para mí Aleluya Rey ¿Qué tiempo llevas así? Que nací ¿Desde que naciste así? Yo embarazada Wow Toda gloria De Cristo Y a pesar De lo que ella dice Que tú quieres Que Jesús haga Yo soy dominicano Yo nací en Samana Viví Mi vida En San Pedro Macorí Cuando yo fui Al camino de Dios Esa misma noche Yo fui atacado Por alguien Que no veía Pero podía sentir La presencia Entonces Me estaba pegando Un cuchillo Acá En el proceso Del cuchillo Ya yo estaba Agonizando Para morir Y me vino Una mente Un mensaje Que me diga Te reprendo En el nombre De Jesús Cuando yo lo hice Se fue corriendo Y yo pude ver Una luz Una luz muy fuerte Yo tuve mucho miedo Y me fui corriendo Eso me pasó En San Pedro Macorí Yo viajé A San Martín Vivía ya ocho años Tuve un accidente Tuve en coma Por tres semanas Perdía mi memoria No podía retener nada Y con el tiempo Fui recuperado Ahora yo Viajé a Nueva York Ya tengo aquí Seis años Y aquí me dieron Un tiro en la cabeza Aquí Cuando le dijeron Ese mensaje Todo el mundo decía Está muerto Nadie lo va a vivir Un tiro en la cabeza El doctor Me dijo a mí Que era una bala Era de este tamaño Y que no sabe Cómo yo estoy vivo Y me sigue persiguiendo Yo solamente Quiero decirle a Dios A través Que me escuche Si Él me va a llevar Que me lleve con Él No deje que me pierda Eso es lo que hoy quiero Y mi mujer Si ella puede ser sanada Sería perfecto Pero yo la quiero Como quiera Yo no cambiaría nada Wow Tiene un hijo hermoso Yo no cambiaría nada ¿Tiene un hijo? Sí ¿Dónde está? En la casa Tiene tres años Wow Me gritó Y muy energético Y corre por todas partes No dejaría de molestar Aleluya ¿Sabes qué? Te voy a dar una palabra Antes de orar Si Dios ha permitido Que todo te ocurra Es porque Él tiene Un propósito contigo ¿Tú asiste a alguna iglesia? Iba a la peste Que usara en San Pedro Después yo Pero aquí, aquí No, a veces yo visito A veces no ¿A qué tiempo te queda hijo? ¿O desde aquí a allá? 45 minutos ¿Está cerca para ustedes? Tenemos un carro Ok Yo voy a orar por ustedes Amén Hay un propósito en tu vida Que lo vas a descubrir Y te necesito Para que tú lo descubras Porque lo que hay en ti Es poderoso Si Dios ha permitido Escúchame bien Que una bala Atraviese tu cráneo Y que esté ahí Y que tú estés vivo Es porque Dios No te quiere muerto Es porque Él te quiere Para que tú Des testimonio Te tiene Dios En tu vida No es cuando tú Te quieras morir Dios es el que tiene Tu vida En sus manos Y Él dice Tú no te vas ahora Porque hay algo Que tiene que cumplir En la tierra Y tú solo Nunca lo vas a descubrir Si alguien no te lo dice Hay un llamado Dentro de ti Que hay que De taparlo Y descubrirlo Amén Así que yo voy a orar Por los dos Amén En nombre de Jesús Voy a orar por ti Por tu situación Y voy a declarar Sanidad en el nombre De Jesús Amén Yo quiero que tú Le di un abrazo A tu pareja Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Hoy declaro Padre amado Que todo el táculo En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Tú te lo lleva De esta pareja Y declaro Padre amado Que el amor Crece En Él Y en ella Bendigo Sus hijos Bendigo Su casa Bendigo Esta relación Padre amado Y declaro De que todo el táculo Padre amado De ella Es sanado Ahora Tú la sana Padre amado Tú le endereza Padre amado Su nervio Y que cada día Padre amado Ya pueda ver Tu grandeza Que pueda sentirse Cómo va mejorando Cada día Padre amado Es en el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor Porque está hecho Bendigo Esta pareja Poderosamente Y bendigo Su hijo En el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya Rey En el nombre De Cristo Mírame hija Tengo una palabra Para ti Yo no sé Por qué razón No sé brother Pero yo te veo A ti tocando Un piano Un piano Te veo tocando Un piano No sé si Dios Te entrega Un instrumento A ti Pero te veo Tocando un piano Y no puedo irme Sin dejar Que el Espíritu Santo Aleluya No revelar Lo que Él me muestra Va a venir Una pasión De piano Sobre ti Fuerte Para adorar A Dios Amén No es que tú Vas a adorar Es que te va A volver Aleluya Una pianista Profesional Dios lo va a hacer En ti Tú estás Escuchando esto Este día Queda marcado Contigo Amén Porque el que no Quiere hacer nada Con tu situación Se va a sorprender Tocando un piano Tú estás Escuchando esto Es que lo puedo Ver en el Espíritu Híjame Amén Y Dios Es un Dios Todopoderoso Dios lo va a hacer Amén Está dispuesta A obedecer A Dios Y aprender A tocar piano Es que lo veo En el Espíritu Amén Y lo que hay En ti Barón Mira Lo que hay En ti Lo vamos A descubrir Amén Es fuerte Lo que hay En ti Barón Tú Estés En la mano De Dios Tú no puedes Correr de Dios Tú estés En la mano De Dios Desde aquel día Dice el Espíritu Santo Que en tu país Tú estuviste Aleluya Esa visión Porque fue una visión Y luego viste Una luz Esa luz Represente El Espíritu Santo Y Él Permitió Que lo que pasó En tu vida Fue con otro Propósito Para que tú Lo sigas Entendiendo Así que tú Ten la mano De Dios Aunque tú Quieras oír Y puedas decirle Mátame Quítame la vida Eso no va a venir Para Dios Porque Dios Dice Es que tu vida Tení Como tú quieres Que la mates Si la tengo En mi mano Ya tú pasaste Un proceso fuerte Que nunca nadie Va a pasar aquí Porque es un proceso Único Amén Así que te bendigo Poderosamente Y bendigo Esta familia En él En el nombre De Jesús Amén Dios me le bendiga Alguien más Aquí Usted hijo Quiero orar por ti Amén Hijo ¿De dónde tú vienes? De Nua De Nua ¿Qué tú quieres Que Jesús haga? Te veo llorando ¿Qué te pasa hijo? Problemas de trabajo Y la niña mía Tiene una hernia Tiene cooperativa Ella está en República Dominicana Y que Dios me quite lo que tengo Y que lo que tiene Lo que siente que tiene Ansiedad No Ni como Ni nada de eso Wow ¿Qué tiempo llevas así? Un mes así Pero no por la situación De tu hija Problemas Lo trabajo Yo voy a orar Para que esa maldición Del diablo Se vaya Tú vas a salir De aquí Con una gracia Poderosa Y una alegría Mira que te va a manar Por dentro Cierra tus ojos ¿Cómo es tu nombre? Elías Cierra tus ojos Algo que te voy a decir Antes de tú Cerrar tus ojos Yo conozco mucho Elías Conocí el profeta Elías De la Biblia Conocí un Elías Que se aburrió Cuñao mío Y todos los Elías Mayormente No todos Han pasado Por situaciones Difíciles Porque Elías Pasó casi Por una depresión El de la Biblia Y comencé A ver Todos los Elías De la tierra Uno se aholcó Otro se quitó La vida Otro se tiró Por el puente Y tú tienes Problemas Hoy en día Entonces yo voy A orar por ti Para que ese espíritu Que quiere apresar Tu mente Se vaya Pero tú tienes Que creerlo Oíste Tú no puedes Dejar entrar El enemigo Haciéndote Pensar Tristeza Y haciéndote Pensar Que sale Que me ha caído No Voy a orar Por ti Porque tú Serás libre Desde hoy Amén Cierra tus ojos Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Aquí te presento A Elías Te presento Su situación Te presento Todo lo que está Pasando Rey amado Y lo declaro Libre en el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Porque eres libre Ella es libre Padre para adorarte Buscarte Y clamarte Rey En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo En el nombre De Jesús Elía es libre Toda ansiedad Toda preocupación Se va ahora Y declaro Que su niña Es sanada De lo que está Pasando De esa hernia Tú la debarás Está Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Está hecho Él es libre En el nombre De Jesús Y conmigo Soy libre En el nombre De Jesús Desde hoy Ya no estaré En la misma situación Porque Dios Me liberta Y me sana Yo lo creo Lo recibo Y soy un hombre Nuevo En el nombre De Jesús Amén Y amén Elía Toda maldición Dice que no tiene Empleo ¿Cierto? ¿Cómo, cómo? Tengo Pero no Sí ¿Y qué tú quieres? Trabajo Si no hay trabajo No hay dinero Entonces levanta Tu mano Gracias Padre Porque tú lo bendices También Él está bendecido En el nombre De Jesús Sus manos Son bendecidas Para obrar Padre amado En el nombre De Jesús Amén Dios te bendiga Elía Y fortaleza Para ti Amén Te daré una palabra Para que te la lleve En el corazón Después de esta oración Al problema No se le llora El que le llora Un problema Es un cobarde El problema Se reprende Al único Que se le llora Es a Dios Pero a un problema Eso es normal No se le llora Ni a la situación Ni a lo que esté pasando Yo anda buscando Yo anda buscando valiente Y lo valiente No son los que se sientan Llorar por lo que están pasando Lo valiente Son aquellos Que enfrentan la situación En oración Y la vencen Y sigan hacia adelante Y ven la victoria Y celebran Dándole gracias a Dios Amén Así que bendigo Tu vida poderosamente Amén En el nombre de Jesús Aquí Aleluya Rey Gloria a Dios Que ustedes quieren Que Jesús haga Yo por lo menos Que aumente mi fe Cada día más Que me ayude A cuidar mi sentimiento Que me ayude Lo que yo digo Y que me ayude A comprender a la persona Que tengo alrededor mío Y que me bendiga El fruto Que ella está embarazada Ella está embarazada Aleluya ¿Cuántos meses tiene? Seis semanas Seis semanas Y quiere que el Señor Bendiga ese vientre Para que el enemigo No tome el control Ponlelo con tu mano Con tus manos Amén Cierren sus ojos Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Hoy declaro Padre amado Ahora mismo Bendigo esta pareja Bendigo la mente De este varón Y las decisiones Que toma Padre Protege Cubre Y guarda Dios mío Bendigo Padre este embarazo Y declaro Padre De que no habrá Obstáculo Ni barrera Declaro Padre amado De que tú lo bendices Y que ese embarazo Será Dios mío Frutífero Padre Para dar fruto Y declaro Padre amado Que en el nombre De Jesús Tú lo guardas En el nombre De Cristo Amén Y amén En el nombre De Jesús Lo bendigo Como pareja Amén Es su primer hijo Amén Que bendición Aleluya Felicidades Porque es el primer De ella También Gloria a Dios Aleluya Así que en el nombre De Jesús Le bendigo Poderosamente No tema Y si necesita Asesoría Pregúntale a ella Que va adelante Amén 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 Así que le bendigo Poderosamente En el nombre De Jesús Amén Dios me le bendiga Aleluya Alguien más aquí Amén Vamos a ponernos De pie Para orar Hoy Vamos a Si yo quiero orar Por ti Ven Ven Que yo no como Gente Yo no que como Aro, bichol y carne Ven Gloria a Dios Y si tú eres Dominicana Verdad que sí Tú y yo No entendemos Aquí Echa para acá Ven Gloria a Dios En el nombre De Jesús Amén No tema Amén No tenga miedo Ni tema Que Dios Es un Dios Todopoderoso Voy a orar Por ti Para que el Señor Te bendiga Te guarde Y el Señor Bendiga Su matrimonio Amén Y que sea Barrera Y un obstáculo Todo eso se va Cierren sus ojos Amén No se distraigan Pídanle al Señor Lo que ustedes quieran Hoy Pídanle lo que ustedes Quieran En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Cristo Ahora Padre Te pido Que bendiga Esta familia Te pido Que bendiga Dios mío Este matrimonio Padre Atamos Y reprendemos Todos Altáculos Toda barrera Toda contienda Todo hilo Del enemigo Ahora mismo Lo cortamos Quitamos Dios mío Los pleitos El enojo Quitamos Dios mío La discusión Aleluya Puedo ver eso Puedo ver eso Aleluya Todo eso se va En el nombre De Jesús De Nazaret Declaro paz Declaro que se entienden Y se comprenden Unos a los otros No mienta No le mienta Y ella no se va a ir Y declaro que en el nombre De Jesús Todo será guardado En ustedes Que Satan Aleluya No podrá desunir Lo que Dios Unido En el nombre De Jesús Padre Bendigo este niño En el nombre De Jesús Lo declaramos Saludable Lo declaramos Protegido Y guardado En tus manos En el nombre De Jesús Amén Y amén Le bendigo Guerrero Poderosamente Amén En el nombre De Jesús Dios es bueno Ahora vamos a orar Amén Gloria a Dios Para de pedirlo En esta noche Gloria a Dios Padre te damos gracia Gracias por lo que Tú has hecho Gracias por las bendiciones Gracias Padre Por lo milagro Gracias por las oraciones Gracias por las Peticiones Que ha contestado Gracias Espíritu Santo Por las revelaciones Gracias Espíritu De Dios En el nombre De Jesús Bendice cada familia Guarda cada familia Atamos y reprendemos El devorador A Satanás Lo echamos fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Mira Padre Aquellos que se van A conducir A su casa Te pido Rey Que en este Preciso momento Padre Tú lo guardes En el camino Tú lo protejas Padre Que el vehículo Dios mío Guárdalo Guarda el timón Padre amado Guarda a quien va Dentro En el nombre De Jesús Es en el nombre De Cristo Amén Y amén En el nombre De Jesús Dele un fuerte Aplauso a Dios Aleluya